Porque ese mecanismo lo único que ha generado es que ese dinero de los cotizantes guardado durante 20, 30 años en los bancos, bajo control y uso de los dueños de los bancos, no de los dueños de las cuentas de ahorro, solo enriquece dos banqueros. Lo que hemos tenido es una enorme masa de cotizantes, 18 millones entregándole el dinero todos los meses a los dos más grandes bancos del país, mientras nadie recibe pensión. ¡Qué negociazo el que se ha hecho con el trabajo de los colombianos y las colombianas! ¡Gracias!